Despotamente perverso ¿Cómo entender una mente para el mundo inentendible? ¿Cómo saber con quién estoy tratando? ¿Cómo comprender lo que se cree incomprendible? ¿De qué manera funciona esta cabeza capaz de dejar huellas que se convierten en marcas de por vida? ¿Podrías afirmar que no vives con un acosador? Es fundamental conocer cuál es el perfil de las personas que cometen actos de acoso y así poder trabajar en la prevención y o neutralización de sus ataques. Es importante tener en cuenta que aunque a continuación determinemos un perfil específico, pasado en varios estudios de miles de casos de acoso, siempre pueden haber excepciones. En el primer lugar están las personas con baja tolerancia a rechazo y o opiniones contrarias a la suya. Perciben las discrepancias como un ataque personal, por lo cual pueden tener conductas desafiantes, ya que interpretan que deben defenderse. Normalmente suelen tener sentimientos de superioridad hacia el resto de las personas. En segundo lugar, se distinguen personas con escasas herramientas para gestionar el estrés en situaciones de conflicto que suponen cierto grado de tensión. Si se sienten humillados, pueden reaccionar con acciones basadas en las amenazas, en la culpabilización para hacer sentir mal a la otra persona. En el tercer lugar están las personas que utilizan la sensación de poder como una estrategia para reducir sus sentimientos de inferioridad e inseguridad, empleándolo de forma negativa, sintiéndose más fuertes, ya que tienen la posibilidad de eliminar cualquier amenaza percibida. Y por último están las que presentan una personalidad basada en la obsesión. Los individuos que presentan un carácter obsesivo tienen una inmensa necesidad de dominar, controlar y clasificar. Suelen apegarse a los detalles, a menudo en detrimento del resultado final. Quieren que las cosas se hagan de una manera determinada. Tienen un carácter tozudo, obstinado y de un autoritarismo rígido, sin permitir sugerencias ni otras opciones. Otro rasgo o patrón son las personas con una personalidad narcisista. Son frías, calculadoras y carecen de empatía. Son fuertes en habilidades para seducir y convencer a aquellas personas que les interesan, para proteger su territorio y que se puedan convertir en posibles víctimas. Saben utilizar para su provecho el vínculo de la subordinación que les permite esclavizar al otro. También se encuentran personas que presentan una personalidad paranoide, caracterizada por mostrar actitudes de desconfianza injustificadas. En ellas se notan oscilaciones bruscas en su estado anímico, ya que perciben determinados comportamientos de otras personas con una intención dañina, manifestándose en conductas agresivas como forma de defensa. Por otro lado, también se pueden diferenciar las que emplean la mentira compulsiva y sistemática para conseguir sus objetivos. En muchas ocasiones pueden llevar una doble vida, fingiéndose honestas, fiables y leales en diferentes ámbitos, vida privada, social y profesional. Para ello, la manipulación es su máxima competencia. Luego, existen otras que provocan en sus víctimas el sentimiento de culpabilidad. Consiguen hacer creerles que es su culpa, lo que reporta muchos beneficios en su proceso de hostivamiento. Le facilita enormemente la manipulación psicológica a los que lo someten. Otro rasgo patrón aparece en personas que, para dar una buena imagen de sí mismos, se suelen expresar a través de un discurso con contenidos morales, exhibiendo sus valores. Este tipo de discursos hacen referencia a un megalómano y mesiánico. Suelen tener habilidad retórica, pero su discurso es muy abstracto. No son capaces de ser concretos, y cuando lo intentan, pasan al extremo de los detalles insignificantes. Por último, los que presentan una autoestima deteriorada, sintiendo envidia hacia las personas que tienen aquello que ellos desean, son muy pesimistas y la vitalidad de los demás les enseña su propia carencia. Para aumentar su autoestima, necesitan destruir y conseguir que sus víctimas se rebajen y exalten sus supuestas cualidades. En sus relaciones de pareja, por ejemplo, suelen unir a personas positivas para poder vivir de ellas emocionalmente, haciéndolas sentir mal de manera progresiva. Normalmente se autoclasifican como personas de alto estatus social o intelectuales, rodeándose de personas compatibles a sus valores. En el trabajo, siempre consiguen que los demás lo hagan, son incapaces de realizar sus tareas que otros harían sin la menor dificultad. Tal y como se demostró antes, el fin último del acosador es el asesinato psicológico de la víctima, y el motivo principal en cubrir la propia mediocridad. Todo ello debido al miedo y la inseguridad que experimentan hacia sus propias carreras profesionales. De este modo, se puede desviar la atención o desvincular las situaciones de riesgo para ellos, haciendo de las víctimas verdaderos chivos expiatorios de las organizaciones. Su mera presencia en un lugar de trabajo desencadena, debido a sus características diferenciales, una serie de reacciones inconscientes, causadas por los problemas psicológicos previos que presentan los hostigadores. En otras ocasiones, el temor procede de la amenaza que supone para estos el conocimiento por parte de la víctima de situaciones irregulares, ilegales o de fraudes. La exposición a estas conductas de hostigamiento reales y observables no es algo casual, sino plenamente causal o intencional, puesto que quien acosa intenta con mayor o menor conciencia de ello un daño o perjuicio para quien resulta ser el blanco de estos ataques. Ahora lo sabes, no te quedes callada o callado, busca ayuda, no te engañes, no dejes que se metan en tu cabeza.